Estamos ante una oportunidad única para mejorar la gestión y gobernanza con el inminente inicio de la redacción del plan de gestión de Espacio Red Natura 2000 de la Albufera. Cuéntanos cómo es ese plan. Bueno, buenos días a todos y gracias por participar, invitarnos a estos foros en la participación de diversas personas de intereses. Pues siempre es de interés porque todos tenemos algo que participar. Bueno, estoy sustituyendo a mi compañero Javier Ranz, que es el jefe de Zonas Humedas, que es el que está implicado en este proyecto. Pero bueno, trataré de informaros lo mejor posible. Sí, hay una gran oportunidad, no solamente porque ha salido recientemente el inicio del expediente de revisión del plan de redonación de los recursos naturales de la Albufera. La Albufera fue el primer espacio natural declarado protegido en la Comunidad Valenciana. Su declaración de protección data de 1986. Y después, aparte del parque natural, de las limitaciones del parque natural que no coge el ámbito marino, se amplió una zona cepa que sí que cogió un espacio marino. Las zonas cepas sabéis que están integradas en la Red Natura 2000 y, por tanto, con esta nueva revisión del plan de ordenación se va a ampliar a la zona litoral. Las zonas cepas fueron las pioneras en incorporar espacios protegidos marinos, al menos en la Comunidad Valenciana. Esto da una novedad, esto de incorporar un espacio marino y solamente otro parque natural en la Comunidad Valenciana tiene un espacio marino, que es el de Serrachelada, pero con grandes diferencias. Aquel es un espacio de acantilados, mientras que esta es una zona sedimentaria de playas en la que tienen otro tipo de conflictos. Además de… Bueno, hay muchas oportunidades ahora que se confluyen en la Albufera. También tenemos revisiones del plan hidrológico, se está viendo la necesidad de las aportaciones de agua. Hay que tener en cuenta la gran correlación que tiene el espacio marino con el parque natural de la Albufera porque es una laguna costera. Una laguna costera formada por el cierre de una bahía precisamente por los aportes de sedimentos y las corrientes marinas que los derivan creando una barra que es la que conforma un espacio en contacto de aguas dulces y marinas y de gran intercambio. O sea que si en algún sitio es relevante, importante la conjugación de estos dos espacios acuáticos, es en este caso de lagunas costeras. Están bien representadas por otra parte en el Mediterráneo, donde no hay unas mareas importantes y entonces se forman estos estuarios, bahías cerradas, lagunas costeras, están relacionadas con el medio marino. Por otra parte, luego la Albufera tiene serios handicaps como es que está en medio de una zona con unos grandes impactos antrópicos, está rodeada por ciudades, está al final de una cuenca hidrológica, por lo tanto le afecta a todo lo que pasa en la cuenca superior y hay grandes infraestructuras alrededor, tenemos un puerto súper importante en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues habrá, es una oportunidad, una gran experiencia, una iniciativa que no ha tenido aún lugar en la comunidad valenciana y, bueno, aquí está muy bien que todos los participantes podamos poner en común ideas para gestionarlo de la mejor forma posible. Muy bien, María, pues muchas gracias. Como somos cinco en la mesa, cinco ponentes, por eso os pido eso, que nos ajustemos al tiempo. Muchas gracias, María, por hacerlo. Vamos a dar la palabra ahora a Lluís Miret, es economista de la pesca de la Universidad Politécnica de Valencia y, bueno, nos hablará un poco del análisis del medio socioeconómico. Lluís, ¿puede la pesca ser una aliada para la conservación del área marina y, a su vez, ser la conservación del área marina una aliada para hacer más sostenible económicamente la pesca profesional? Sí, sin duda, yo creo que el camino es ese. Muchas veces, cuando hablamos de la pesca y el medio ambiente, hemos tenido durante mucho tiempo hacerlo de una manera, tal vez, un proceso simplista, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de la pesca hay que tener claro de qué tipo de pesca hablamos, ¿no? Porque hay que distinguir lo que es la pesca industrial de lo que es la pesca a pequeña escala o la pesca tradicional o como le queramos llamar. En definitiva, es la pesca local. Porque son dos sectores que, aunque todo sea pesca, son absolutamente diferentes. Y, en ese sentido, bueno, yo creo que en los últimos años estamos viendo que los grupos conservacionistas, la administración, etcétera, tiene claro que hay que involucrar a este tipo de agentes en todos los temas. Y yo creo que los pescadores también están tomando conciencia de la importancia de estos proyectos. entre otras cosas porque ven, porque tienen un interés, un interés por una parte de diferenciar, diferenciar su producto, diferenciar su producto de ese producto de acuicultura o ese producto de pesca industrial por reforzar el tema de lo local, lo sostenible y ahora de moda lo seguro. Y eso pasa por identificar el producto con el territorio porque le da un valor añadido a su producto porque ellos no pueden competir con precios si no añaden esos valores a su producto que, además, lo tienen. Y, entonces, hay como una guerra ahí también que están metidas las distribuidoras, las distribuidoras y tal por el etiquetaje. Pero yo creo que ha de ir por ahí la pesca, la pesca local ha de ir a vender su producto local de calidad y sostenible. Y ahí juegan un papel importantísimo las áreas marinas protegidas e identificarlo con parques naturales, etcétera, etcétera. Además, la pesca tradicional está en un momento muy, muy duro, de crisis, no solo económico, pero también social. Por el tema del relevo generacional es muy difícil atraer a gente joven a la pesca. Y eso implica, debe implicar un cambio en la manera de actuar y implica, además, entrar en nuevos sectores. O sea, que la pesca no se limite simplemente a lo que es la extracción, sino involucrarlo en otros temas, ¿no? Temas de limpieza, de vigilancia, incluso turísticos, pero sin olvidar que son guías turísticos, ¿no? Es encontrar ese equilibrio entre lo que es su actividad, pero también diversificarla y abrir todo este ámbito. Y por ahí van los fondos europeos y por ahí va la política europea. Hoy en día la política pesquera europea está dentro de una política mucho más amplia, que es la política marítima integrada, que implica turismo, medio ambiente, transporte y pesca, por supuesto. Entonces, hay que abrir el espectro y empezar a ver la pesca como parte de esta política marítima integrada. Y por ahí van también los fondos europeos. Los últimos fondos europeos, el anterior, el FEP y este, el FEMP, va a poder fomentar proyectos de diversificación, de valor añadido, de medio ambiente y de gobernanza. Que nosotros acabamos de estudiar los fondos, en qué se están gastando los fondos europeos. Por ejemplo, en gobernanza no se ha gastado nada en los dos últimos fondos y está ahí. Pero ningún país, ¿eh? Y yo creo que también es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo introducir estos temas de gobernanza, porque el dinero de los fondos FEMP está ahí. Entonces, pues sí, la verdad es que las oportunidades están ahí. Es otra manera, yo creo que es un poco cambiar la manera de trabajar de la pesca y también de trabajar con la pesca, pero vamos, que van por ahí los tiros.